¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en Canela Estéreo 90 y 87.9 La frecuencia a través del Facebook Live, a través de YouTube Y nuestra emisora virtual www.rafagol.com Bueno, mucho fútbol esta semana, una semana cargada de mucho fútbol. Primero porque tuvimos los partidos de la Selección Colombia, eliminatorias con la Selección Colombia. No fue bien en la ciudad de Barranquilla. Ganamos y ganamos con autoridad. Nacional perdió el invicto que tenía. Perdió en el Campín de Bogotá con el Santa Fe por la Copa Colombia, pero en la Liga se mantiene firme. Hoy por la Liga sigue invicto. Y acaba Nacional de ganarle a la equidad dos goles a cero. Y bueno, el Medellín jugó también y sin el Bolillo Gómez ganó de visitante. Alca Juárez 1-0, Envigado empató 0-0 con Patriotas. Y las Águilas de Río Negro, en condición de visitante, ganaron 3-1 a Lonce Caldas de Manizala. Pues bien, vamos a estar hablando de estos interesantes temas. Pero quiero compartir con ustedes un texto que es de capital importancia y sí que en estos días. Vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Vuélvete en amistad con Dios. Dice Job capítulo 22, versículo 21. Vuélvete ahora, ahora en paz. Amístate con Dios. Hay gente que está divorciada, hay gente que está en amistad con Dios. Y realmente hoy ese es el reflejo de lo que estamos viendo en el mundo actual. Donde hay una sombra oscura que tiene al mundo en estos momentos prácticamente en una situación agobiante, apremiante. Y es porque el hombre le ha dado la espalda a Dios. El hombre se ha ido. Por eso dice, vuélvete ahora en amistad con Dios. Y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. El fruto de la paz es bienestar. Ese es el bienestar. Pero antes de firmar paz, antes de hacer alianzas con nosotros, lo primero que tiene que hacer el hombre es amistarse con Dios. Cuando se amiste con Dios, entonces puede estar en paz con la guerrilla, con los maleos, puede estar en paz con la esposa, con el esposo, con el vecino, con el traqueto, puede estar en paz con todo el mundo. Pero si no es tan paz con Dios en primer lugar, entonces todo va a ser realmente lúgubre, triste y fracaso. Pero si te amistas primero con Dios, vas a tener paz y ese fruto te va a llevar a que tengas bien y que todas las cosas que hagas, fructifiquen para bien. Bueno, tengo premios. Solamente tienen que llamar a nuestra línea 232-4204-018-051. ¿Cómo es el número? Bueno, ahí nos pueden marcar, voy a entregar, vea, aquí estaremos entregando el producto, los balones de Rafagol. No olviden marcar este número, 018-051-5015-232-4604. Tenemos los balones, los mus, el balón y los mus de Rafagol, esos mus que estaremos entregando. Y el producto líder en el mercado ahora, y es que son dos en uno, placa dos en uno. No, estuque y revoca de una vez, estuque y revoca de una vez y ya, y aplique la pintura. Esto es lo último en Guaracha, esto es lo último que la gente tiene que aprovechar porque economiza tiempo y sobre todo mucho dinero. Vamos a estar entregando esta caneca entre las personas que nos llaman. Bueno, y ahora sí, vamos a la mesa del debate, a la mesa de la polémica. Y el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas. Ya conoces cuando se vence tu licencia de conducción. Renovarla en Condu Médicos es tu mejor opción. Llámanos o visítanos en el Centro Comercial Punto Clave Local 261. Condu Médicos, Info 448-4278-448-4278. Más placa, más silla y estuco plástico acrílico. Ahórrate el revoque, tiempo y dinero. Aplícalo en concreto, bloques, ladrillos y drywall. Perfecto acabado en tus obras. Ya conoces y ya sabes, ya conoces cuándo se vente tu licencia a don Luciano. Ya, don Gustavo, ¿sabe cuándo se le vence la licencia de conducción? Para renovarla en Condu Médicos es tu mejor opción. Llámanos o visítanos en el Centro Comercial Punto Clave Local 261 Condu Médicos, Info 448-4278 y 448-4278. ¿Usted no conoce cuándo se le vence la licencia? Pues llama ya. Bueno, tuvimos fútbol, una semana muy movida con el fútbol. En primer lugar, jugamos la selección Colombia. Era, desde luego, la incógnita. ¿Qué iba a pasar si éramos capaces de ganarle a Chile en Barranquilla? Y ir sumando, y a tres, porque llevamos empate con Bolivia, empate con Paraguay. Pero bueno, en Barranquilla, Colombia ganó, como le dije al comienzo, con autoridad, con suficiencia. Ganó, gustó y goleó, una golea de tres. Y gustó la selección Colombia. En este tema empezamos a desarrollarlo. Ya luego hablaremos del Medellín, que también jugó sin la conducción del Bolillo. Ya Bolillo, chao. Anoche dirigió David Montoya, el exjugador de fútbol. David Montoya, y ya en propiedad comienza a dirigir esta semana, Julio Abelino Comezaña. Vamos a hablar de Julio, del Medellín. Y hoy, Nacional, que jugó dos partidos esta semana. Uno lo perdió en Bogotá, y ahora tiene que volver a jugar el miércoles con Santa Fe. Estos son mata-mata. Así que el miércoles se define si Nacional sigue en Copa o no. No, perdió el partido dos por uno. Está un gol. Está un gol, ¿cierto? Sí. Bueno, de ese tema vamos a hablar. ¿Y hoy qué ganó? ¿Y la pregunta? Hoy Nacional ganó en el Atanasio al equipo del Maestrico García, de la equidad seguros, dos goles a cero. Vamos a darle el saludo a un hombre que no tiene pelos en la lengua. Ay, pero tengo una pregunta. La pregunta para que respondan los que van a ganar los premios. La pregunta es muy fácil. ¿Cómo se llama la institución que pertenece a la gobernación de Antioquia que administra el deporte? ¿Cuál es la entidad de la gobernación de Antioquia que administra el deporte en todo el departamento? Ya les vamos a decir. Ahorita la OLE da una pista. Don Luciano, el hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuándo son tres moscas. Aquí está Don Luciano. Buenas noches. Bienvenido al debate. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o priados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Primero, ganó muy bien la selección Colombia con una gran demostración de fútbol, con grandes jugadores metidos en el cuento. Y yo creo que, pues, ya repetir lo que pasó es como llover sobre mojada. ¿Por fin lo convenció Rueda o no? Sí, no, es que a mí siempre me ha convencido Rueda. Rueda técnico, Rueda técnico me convence. Rueda persona es el que me deja dudas. Rueda técnico siempre me ha convencido. Persona es el que me deja muchas dudas. Muchas dudas. Y después llegó el partido de Nacional, que perdió con Santa Fe. Luego vino el partido que ganó el señor Herrera, el árbitro del juego Medellín-Jaguárez, partido que él ganó. Y aquí voy a hacer una reflexión muy seria a los señores directivos del fútbol, sobre todo a los que son dueños de los equipos. Mandé la carta. No, es que ya la mandé. Ya la mandé. Ya la mandé. Así, pero no la mandaste cuando aquí vino Quintabani. Ya la mandé. Vino Quintabani y dijo que lo habían robado en Envigado. Y vos dijiste que no. Vos hiciste mutis por el foro. Bueno, a ver, déjelo terminar. Dale, Luciano. La verdad es el tiempo. Cálmese, señor Osorio. Aguántese las ganas. Debe terminar acá. Tengo una reflexión para los señores dueños de equipos de fútbol. Cuiden sus patrimonios que están en manos de unos caballeros que se visten de negros, que se dicen ser jueces, que tienen que impartir justicia y no cumplen con los deberes mínimos de impartir justicia. Los señores árbitros no ponen un peso para la práctica del fútbol. Son hombres que succionan la ubre del balompié porque reciben pingües salarios por estar dirigiendo partidos de fútbol. Y no es que yo mandé la carta. Y Quintabani protestó. Y el técnico de Jaguárez hizo mutis. Ese sí que hizo mutis por el foro. Salió a hablar de tácticas y estrategias cuando les quilmaron un juego en su propio estadio ante su propia afición. En su propia cara. Ese sí que fue, ay, que es que jugamos que el 4 por 20 raíz cuadrada 10 no funcionó, que yo no sé qué. Por eso estoy haciendo esta reflexión. Y el señor dueño de Jaguárez sí tiene que mandar la carta. Yo la mandé porque yo soy una persona honesta o trato de ser honesto. Yo la mandé porque ese es mi deber. Porque ese es mi deber. Y no se puede seguir permitiendo que el fútbol colombiano esté en manos de unos caballeros que dicen que son jueces y de jueces no tienen absolutamente nada. O van a negar, van a tener la osadía de negar que le robaron dos penales a Jaguárez. Van a negar... Oye, pero te volviste hinchas de Jaguárez. Van a negar... Oye, hinchas de Jaguárez. Es que yo no necesito ser hincha de nadie para pedir justicia. Yo no necesito ser hincha de nadie para aclamar por justicia. Van a negar... Van a negar que un gol legítimo... Que un gol legítimo... Que un gol legítimo... Que un gol legítimo... Y no propiamente a favor de Envigado. Que un gol legítimo... Que le metieron a Medellín. Jugaba otro equipo con Quindy y Guayárez. Yo no voy a hablar porque si usted no saca amarilla, hermano, sino que hable el señor. No, no, es que no. Que hable el señor. Que hable el señor Honestidad. Que ando feliz pesejando un regalo miserable. Que le dio un árbitro. Que hable el señor Honestidad. Que está contento porque le reglaron un partido. Siga, señor Honestidad. Vaya, hable. Y diga a los hinchas de Medellín que estén tranquilos. Que ese equipo es una maravilla. Vaya, vaya, hable. No tiene derecho a hablar. No tiene derecho a hablar. Al un equipo le han regalado sal tuyo. No tengo derecho a hablar. Decía la verdad. Habrá pues un destirado. Es que me duele. Es que me duele. A usted le puede... A el equipo de él le han regalado mucho. Mucho. Hasta el punto que aquí un árbitro pitó ocho minutos para que Nacional empatara creo que en Copa Libertadores. Bueno, usted porque cuando le dé la palabra... Cuando le dé la palabra, hable. No, es que tengo que escuchar mucha barbaridad. Porque aquí el señor... Sí. El señor cuestionó. Hablaba honestidad. Cuestionó. Hablaba honestidad. A Quintabani cuando Quintabani se refirió al árbitro. Quintabani. Qué envigado, qué envigado. Y no jugaba propiamente envigado. Jugaba Quindío contra otro equipo. Y allá le metieron la mano al Quindío y venía de dos partidos en los cuales le metían la mano al Quindío. Quintabani protestó. El pobre técnico de Jaguárez. Y vos no dijiste nada. El pobre técnico de Jaguárez no protestó. No te escuché tan valiente diciendo a Jaguárez lo despojaron. No te escuché tan valiente ese día. Entonces... Vos tenías que decirlo. Ya, ya. Y listo. Osorio, no. Osorio, no. Si quiere me voy. Pero yo diré la verdad. Así sea fuera del ser, diré la verdad. Écheme, écheme, pero diré la verdad. Listo. Seguiré. Por decir la verdad me echan de aquí. Por decir la verdad me echan de aquí. Sí, por decir la verdad. Por decir la verdad me echan de este ser y me dirán definitivamente. Por decir la verdad. A usted lo echamos Por decir la verdad. No por decir la verdad, sino por indisciplinado. Por no respetar las normas. Le estoy diciendo cálmese y listo. Cuando le den la palabra hable lo que quiera. Pero no, se sale de la ropa y se va de una vez. No. No lo echamos porque... Por decir la verdad. Por decir la verdad. Lo estamos echando porque no respeta las normas y las reglas. Lo mismo que usted, señor González. Chao. Terminó. Le voy a dar la palabra al cirujano del comentario. Bueno, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches. Es un placer saludarlo a los televidentes. Bueno, Selección Colombia rápidamente. Fluida, armoniosa, un primer tiempo espectacular, pero el segundo tiempo de sus primeros 20 minutos se durmió el técnico en los cambios. Pero aparecieron cosas interesantes, nuevas figuras, Cuesta, Jairo Moreno. Volvimos al 10. Desde la época del Pío Alderrama, de Magneli Torres, volvimos a tener un 10. Y de James, volvimos a tener un 10 como Juan Fernando Quintero, cosa que realmente coloca un tinte de clase, de magia, la Selección Colombiana de Fútbol. Y lo de Borja, realmente, definitivamente ya estamos encontrando el centro lantero para ratificar como titular de la Selección Colombiana de Fútbol. Del Nacional allá en Bogotá, pues, hermano, se le fueron las luces al técnico, en la preparación, en la planeación, en los cambios, se perdió el compromiso. Y hoy, el Partido Atlético Nacional, me parece que se hizo la formación titular pensando mucho allí, dejó descansar tres jugadores en el primer tiempo, o a cinco titulares. Se ganó con justicia, rápidamente, en tres minutos, definió el Partido Atlético Nacional, el otro equipo llegó, la equidad llegó, pero sin definición. Ahora viene el partido por parte de Nacional, para pensar contra Santa Fe, hay que darle vuelta al marcador, es un partido de vida y muerte, hablando futbolísticamente, con dos malas noticias, el tema del rifle de entrada, que aunque ya ha sido dado de alta por el Departamento Médico de Nacional, creo que no alcanza a estar para el Partido contra Santa Fe. No, no, no. Y lo otro, Rafa, el tema de Orlan Pabón, que hoy salió otra vez problema con ese ligamento de la rodilla derecha, el ligamento externo, completamente fregado, y tuvieron que excluirlo. Y del Medellín, yo creo que Medellín ha hecho el peor partido del semestre, lamentablemente. Pero ganó. Pero ganó, pero ganó, pero el cómo, Rafa, el cómo hay que analizarlo, y realmente el equipo no se vio por ningún lado, y su arquero otra vez volvió a salvar la institución, de 100 dos goles en contra, y realmente el árbitro sí pito mal, pero también, como lo hemos dicho, Rafa, le han robado al Medellín impresionantemente, los dos partidos contra Cali, con el primer gol contra Huila, etcétera, etcétera, pero así, le quitan y le ponen, y le quitan y le regalan a muchos equipos en el fútbol colombiano en el fútbol mundial mismo, ahora, Rafa Gómez. Sí, la verdad es que aquí los arbitrajes, Luciano, ya los árbitros no se visten tanto de negro, ahora se visten de rosadito, de fucsia, de amarillo, a veces salen con camisa azul, porque ellos fueron dejando el negro, porque así como tenían el uniforme negro, tenían la conciencia, y hoy parece que eso no ha cambiado, realmente, da tristeza, porque aquí uno ve cómo roban los equipos, en los arbitrajes, cómo le meten la mano al Quindío, al Bucaramanga, yo he visto a esos pobres equipos cómo le meten la mano, le meten la mano al bolsillo, los roban descaradamente, son arbitrajes infames los que hemos tenido, y el del rey del correo, que fue Mario Herrera, porque el de fútbol, Pocón, parece que él es el rey del correo en Villavicencio, pero como es amigo Oscar Julián, ahí lo metieron a pitar, le doy la bienvenida, le doy el saludo a don Juan Diego Arroyave, para que nos hable, a ver, cómo vio al Medellín, entonces, porque el representante se hizo echar esta noche, y no fue porque era lo que él estaba pidiendo, justicia, no, se fue por indisciplina, a ver, dele, señor Juan Diego. Muy buena noche, Rafa, saludos especial para usted, para todos los televidentes, a ver, yo quiero tocar primero el tema de la selección Colombia, porque es que, no se puede dejar a un lado, lo que el partido frente a Chile, partido definitivo, tres puntos importantísimos, para una selección que está buscando afanosamente esa casilla para ir al Mundial de Catar, y que el técnico Reinaldo Rueda va encontrando paulatinamente el equipo ideal, el equipo que necesita jugadores de momento, jugadores que van encontrando su posición y su protagonismo dentro del terreno de juego, y eso lo dejó entrever, conocía bien a Chile, y ahí consiguió su triunfo, bien por el técnico Reinaldo Rueda y la selección Colombia, que va ahí, afinando su camino, buscando esa anhelada clasificación, pero usted me tocó el tema del Medellín, Rafa, yo sí voy a decir una cosa, y de verdad, de verdad, en aras, no de hablarte en contra del Medellín, o que estoy a favor de Jaguars, o que estoy a favor, no, no, me parece que el tema del Medellín, que jugó muy mal partido, muy mal partido, tuvo la suerte de que ese árbitro no le pitó, no le pitó dos pénales y le anuló un gol legítimo, el señor John León, línea de Occidental, anula un gol clarísimo contra ese equipo de Jaguars, yo sinceramente le digo al panel arbitral, a la comisión arbitral, que este señor Mario Herrera, que es error tras error, partido mal tras partido mal, no le fue bien el partido contra nacional el jueves anterior tampoco, y viene y pita este partido y mire lo que pasa, sin VAR, si con VAR pasa lo que pasa, ahora sin VAR, mire cómo está esto, si la comisión arbitral tiene coherencia y revisa bien la película y lo que ha hecho las últimas actuaciones de ese árbitro, lo debían sacar inmediatamente del panel arbitral, no debe continuar pitando este señor, es un perjuicio total y absoluto, no solamente para Jaguares, sino para Medellín, para Nacional, para Envigado, para Millonarios, para Santa Fe, para todo el fútbol colombiano, y me parece que sería lo más sano comenzar a decantar, bueno, el que pita, eso es como camina en el rendimiento de los técnicos con los equipos, jugador que sirve, jugador que sigue, jugador que está en nivel, sigue, lo mismo de pasar con los árbitros, no pitó mal, qué pena señor, se tiene que ir, qué pena señor, no puede ser, hasta que van apareciendo los árbitros idóneos que le van dando la justicia a este torneo, que esto no está bien, no está bien, mal partido el Medellín, muy mal partido, encontró el Leonardo Castro la salvación, afortunadamente no pitaron esos penales, anularon ese gol legítimo, y Medellín consiguió tres puntos que le dieron un respiro, un respiro ante esa campaña que traía con el técnico Hernán Darío Bolillo Gómez, hoy, en ese partido de la mano de David Montoya, y ahora de la mano de Julio Comezaña, profesor Comezaña, trabajar mucho, a partir de mañana con este equipo, hay mucho que trabajar, niveles individuales por el suelo, por el suelo, así que, me parece que el técnico Comezaña iba a tener que comenzar para poder conseguir riqueza, conseguir rendimiento colectivo, necesita mejorar muchísimos niveles individuales, de Nacional que tengo que decir, me gustó el equipo de hoy, creo que vuelve a ser otro partido de esos cautos, un partido tranquilo de Nacional, donde él deja que le proponga al rival, paulatinamente se fue montando en el partido, y mire cómo termina, a pesar de que Equidad aplicó su revolución para el segundo tiempo, controló y sacó el arco en cero y se consigue dos goles que le dan un triunfo categórico al líder del torneo, a un equipo que marcha bien, los números son favorables para los dirigidos por Alejandro Restrepo y muy bien por este técnico antioqueño que ahí va haciendo noticia con el Estatético Nacional y en el fútbol colombiano, don Rafa Gómez. Bueno, muchas gracias, Juan Diego. Bueno, saludamos ahora en la mesa a don Elkin Labó. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene del triunfo de Medellín? Si jugó tan mal, si fue tan perverso ese equipo y todo se lo regaló el rey del joropo, Mario Herrera. A ver, don Elkin Labó, don Rafa Gómez, saludo cordial para usted, compañeros internautas, somos Rafa Gómez, Radio Televisión e Internet. Primero, para responderle el tema de selección colombiana de fútbol, tengo que decirle, claro, cada quien cuenta las cosas como le va en el baile, por el contrario, para quien habla, como ser humano, es de los mejores seres humanos químicamente para mí, me parece una personota don Reinaldo Rueda, además de la capacidad que tiene como técnico de fútbol, lo felicito, felicito esta selección colombiana de fútbol, se ganó con suficiencia, se encontró algo que me parece se estaba esperando desde la Copa América y ese encontrarla si sea un partido un alternativo importante en los defensores centrales, porque ha habido muchos hierros en torno a Mina y en torno a Davinson Sánchez, el tema Murillo Cuesta es interesante ver esta línea y esta dupla por parte del equipo colombiano, eso sí, de pronto dirán que estoy muy ambicioso con Colombia, yo esperaba dos punticos más, sabe que esperaba dos puntos más, por lo menos ante la selección de Bolivia, porque no es un mito el tema de la altura en Bolivia, pero por antecedentes a Colombia nos ha ido muy bien en territorio boliviano y esperaba los dos puntos, teniendo en cuenta que todavía falta por meter platica a la bolsa en materia de puntos por Colombia, porque como se perdió por goleada ante Ecuador y se perdió ante Uruguay antes de llegar Reinaldo Rueda, esos puntos faltan, mire, del Deportivo Independiente Medellín sí se jugó muy mal, hay que decirlo, en el trámite se jugó muy mal y Medellín tuvo suerte porque el hecho que el rival, ese topo Rentería, André Rentería, quien lo conocimos básicamente en Atlético Nacional, fue el jugador de mayor cantidad de opciones en el compromiso, se comió unas y el árbitro también ayudó a Independiente Medellín, es que hay que decir las cosas como son, hay que decir las cosas como son, eso sí, lo que hay que advertir es que en la rueda de prensa don David Montoya, técnico de Medellín, que a propósito igualó el tema de Bolillo este semestre, porque Bolillo ganó un partido en la liga con Medellín en el segundo semestre, y David Montoya ya ganó uno, dirigió uno y ganó uno, el tema que él habla que este es un equipo unido, que es un equipo que todos van para el mismo lado, me disculpa, y es puro discurso, porque es que uno ve en la cancha un Independiente Medellín donde no se encuentra, este buletís no es el mismo buletís del semestre pasado donde quedó goleador hasta antes de la lesión con el equipo rojo de Antioquia, y el señor Comezaña como ustedes han advertido que lo conocen más que este servidor, hasta don Luciano se autodeclara como el hombre que le dio la seña a Comezaña para que fuese técnico de fútbol, pues hay que advertir que si es un hombre que maneja bien el grupo debe manejar también este grupo por lo menos para ingresar a los ocho de Colombia, es que Medellín no tiene nómina para ser campeón del fútbol colombiano, aunque en el fútbol colombiano cualquiera es campeón por lo que se ha vivido, pero Medellín por lo menos con esa nómina un rafagol para ingresar a los ocho de Colombia, eso sí, mientras no haya una estructura administrativa, señoras y señores, el equipo va a estar de tumbo en tumbo porque en los últimos cinco años ha tenido diez técnicos independiente Medellín y esto se debe a la parte administrativa y de Atlético Nacional, señores, una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra, ganó Nacional, pero a diferente que se ve y para bien Atlético Nacional con el Rifle Andrade y con Harlan Barrera, los que están muy buenos porque este muchacho Guzmán me parece que va a dar la talla en Atlético Nacional, pero hay uno por encima de él en esa posición y es Harlan y el Rifle Andrade, se ganó por parte de Nacional y hubo algo muy interesante, está volviendo el hincha del verde, sigo reiterando, con alegría porque el hincha Nacional había perdido la alegría con este equipo por lo que estaba sucediendo y viene el próximo compromiso, eso sí, pedido a la administración municipal y me disculpan que aquí me autodenomine el hombre que puede pedir en este caso, aumentenle un poco la capacidad al estadio porque el hincha verdolaga va a ser fundamental ante Independiente de Santa Fe para clasificar en Copa Colombia y ustedes saben lo que es el hincha de Nacional en el estadio que ha ganado títulos, don Rafa Golinares. Bueno, correcto, ese será el próximo partido de Nacional el miércoles aquí, Copa Colombia frente al Santa Fe, están desventajas pero por la mínima diferencia, remontables, por supuesto, y Medellín jugará el próximo viernes, será el debut de Julio Abelino con el Deportivo Independiente de Medellín enfrentando a Lonce Caldas de Manizales que viene de capa cada día, perdió ayer en Palo Grande, Manizales 3 por 2 frente al equipo de Águilas de Río Negro, partido que debe comenzar Julio Abelino a afianzarse, a afianzar el equipo porque todavía todavía hay chico. debe empezar a trabajar mañana, entonces, vamos a ver, vamos a ver. Ya se acabó el ciclo Hernán Darío Gómez, tanto que maldeciste a tu mamá, abolillo, y mira cómo te sacaron del Medellín. Ay, no, que yo renuncié. Ay, mamula. Bueno, más de 100 entrenamientos, Rafa, más de 35 partidos si un modelo de juego no se vio, independientemente del título en el primer semestre de la Copa Betplay, pero realmente no, y no se repotenciaron jugadores, solamente bueno a lo último por necesidad, pero qué pasó con José Estupiñán, qué pasó con Miguel Monsalves, se desapareció Juan Diego Espina, y qué pasó con las divisiones menores del Bedeí. Gallego, pues bueno, Gallego sí tenía una lesión, pero debió terminar con mucho más acercamiento al equipo titular. Pero sí me llama la atención lo que usted dice, que el peor partido del Medellín fue precisamente el de este fin de semana cuando ante el Huila le marcaron tres goles a Independiente Medellín, yo no sé si es por la llegada de Montoya que usted lo dice, pero de todas maneras en este partido independiente del árbitro lo que pasó en Eima fue horrible, fue tan horrible don Rafa Gol que eso desencajó la salida de Hernandario Gómez como técnico del equipo rojo, ese fue el peor partido, el peor partido del Medellín, el semestre fue ante el Huila. peor que el que hubo antier no puede haber un partido. ¿Ve cómo quedó el partido? Usted no dice pues que ganar es jugar bien. No es que en Neiva no hubo mano negra como si lo hubo contra Aguares. No, si hubo mano negra. Esa es la pequeña diferencia. Primer gol fue en contra, fuera de lugar, en contra de Medellín, hubo mano negra en contra de Medellín en Neiva. Además, Luciano, no se preocupe que jugar no es problema mío. Ganar es jugar bien. Ganar es jugar bien. Como Medellín ganó, entonces jugó bien según la teoría tuya. No, es que eso no es problema mío. Un equipo partido, un equipo sin alma, jugadores en unos niveles tan bajos. ¿Qué pasó con Buletís, verdad? ¿Qué pasó con Buletís? Como si no han cambiado el chip de este semestre pasado a estos días. Y con todos esos niveles tan bajos y gana el partido. Bueno, los tres puntos, como decimos, importantísimos. Pero, ¿cómo consigue esos tres puntos de Independiente Medellín? Ya no vale el gol. Es que ahí está. Bueno, ¿sabes que ya no vale el gol? El cómo pierde su peso cuando hay una mano como la que ocurrió con ese señor Mario Herrera que le metió feamente la mano al partido. Ojalá hubiese una cámara con un zoom bien, bien potente. Don Raúl Giraldo, el máximo accionista del Deportivo Independiente Medellín me escribe y me dice, Elkin, esta administración tan mala para usted ha jugado ocho finales y también lo debe decir. Aquí lo muestro, me dice don Raúl Giraldo. Bueno, señor, es verdad, nadie le va a quitar lo bailado a don Raúl de las finales que ha tenido con el conjunto Deportivo Independiente Medellín. Lo que pasa es que el fútbol es como la vida. Cada día usted debe, cada día usted debe, señoras y señores, refrendar lo hecho. Y Medellín se estuvo en finales y quedó campeón en el 2016. Pero, ¿y entonces? ¿Se va a quedar toda la vida Medellín con esta administración? A Raúl hay que abonarle todo lo que ha hecho. Porque es un verraco. Un esfuerzo verraco. Invertir en el fútbol. Ahora, que él confió en el Bolivia Gómez y él le dio dos años y lo tuvo que sacar porque es que para mí el Bolivia se sacó solo, él mismo se sacó y además él dijo, si no entro entre los ocho, me voy para la PM y estuvimos averiguando en la Policía Militar y no lo querían recibir. Esta pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el Súper Debate por Teleantioquia. Desde el 6 de septiembre regresa la medida de pico y placa para vehículos con novedades. La medida regirá de lunes a viernes de 5 de la mañana a 8 de la noche. Aplicará una vez cada 15 días según el último número de la placa del vehículo. Consulta tu dígito y las exenciones en www.medellin.gov.co Medellín Futuro DirecTV te da los partidos de las mejores ligas del mundo. Espera, no será demasiado. ¿En serio todas las ligas y además partidos en exclusiva de la Liga Española? ¿No es mucho eso? No. ¿Con partidos exclusivos de la Conmebol Sudamericana? Es demasiado. ¿Y verlo en la tele, la tablet o el celu? Eso sí es demasiado. Nunca es demasiado fútbol. Por eso, DirecTV te da los partidos de las ligas más importantes. Compra hoy y recibe hasta dos meses gratis. Llama ya al numeral 332 o aprovecha las ofertas de prepago y DirecTV Go. Crédito Pensionados Cotrafa Bajas tasas de interés Línea Única 454-9595 Vigilado Superfinanciera de Colombia Adscrita Fogacop Colchones Dormir Colchones Dormir El Plácido Descanso Teléfono 317-483-7548 Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia Y proseguimos en el Superdebate con Frescolanta La diversión de Frescolanta Y ahora con nueva imagen Lechecolanta con sabor a fresa vainilla y chocolate Frescolanta El rico sabor que encanta Colanta Sabe más Colanta Sabe a campo Prueba y disfruta de Frescolanta En Dabeiba el cambio sí se ve con una inversión de 1185 millones de pesos recursos propios de los dabeibanos el día de ahora el Coliseo de Estreza de Dabeiba es un sueño hecho realidad en el periodo de la administración municipal unidos por Dabeiba en cabeza del alcalde Leiton Urrego Durango una obra que por supuesto permitirá la integración de la comunidad en espacios dignos y potenciará la cultura y el civismo deportivo avanzamos hacia una Dabeiba mejor una Dabeiba más activa todos unidos por Dabeiba Leiton Urrego Durango alcalde bueno cerramos el capítulo de Medellín entremos ahora en nacional el partido se terminó hace alguna hora y la verdad es que la equidad vino plantó cara primer tiempo complicado para nacional porque los equipos de Alexi García son así son equipos aguerridos marca pero como el partido dura 90 minutos en el segundo tiempo nacional de entrada le pegó la estocada en el minuto 3 vino el primer gol en el minuto 3 del segundo tiempo con gol de Valdomero Perlaza y a los 7 minutos vino el gol de Yeye y prácticamente ahí se cerró el partido voy a esperar ya el tapaboquitas de rigor ¿cuál es el de Yeye Duque? aquí tengo el tapaboca que te mandó Duque voy a esperar el chistecito de rigor nacional le gana la equidad simplemente porque es más que la equidad punto primero jugó mejor que la equidad punto segundo o estoy mintiendo alguien me va a decir que estoy mintiendo jugó mejor que la equidad la prueba está que según decían los estadígrafos nacional tuvo la pelota el 70% del partido en su poder según tercer punto tiene individualidades muy pero muy superiores a las que tiene equidad o dígame si estoy mintiendo dígame que jugador de equidad es mejor que los jugadores que tiene nacional uno solo de equidad que sea mejor que cualquier jugador de atlético nacional ganó porque fue superior le marcó la frontera a que que después equidad reaccionó y salió alexis a no alexis hoy nos no alexis hoy no voy a hablar de bolillo gómez el mejor eres tú hernán no el mejor eres tú alex no hernán es que tú eres el mejor hoy no hubo ese ese mutuo elogio que hace dos partidos vi que quedaron o coincidencia empatados entre gómez y garcía que equidad reaccionó claro que tenía que reaccionar y por qué reacciona porque va perdiendo elemental y por qué reacciona porque no tiene puntaje para ingresar entre los ocho y la cosa se le está complicando más de la cuenta alexis garcía nacional ganó simple y llanamente por un detallito pequeñísimo pequeñísimo el más equipo que la equidad el más entidad que la equidad y me van a decir aquí seguramente pero ese los eliminó sí nos ha eliminado de varios campeonatos y nosotros también le hemos ganado campeonatos a ellos y yo hoy fue un partido normal normal porque sorpresa alguna no hubo en este compromiso bueno a ver don Augusto Velosa con respecto al tema y venían con una historia de mucho empate entre los dos equipos ambos habían ganado la misma cantidad de partidos y empatado la misma cantidad de partidos y hoy ya comienza a sacar la ventaja Atlético Nacional que jugó mucho más profundo siete opciones de gol en el partido contra cinco de la equidad partido abierto con participación de los dos arqueros sobre todo el de la equidad sin lugar a dudas se hicieron cambios como lo decía al comienzo en el saludo de Rafa para dejar descansar a algunos jugadores para pensar en el compromiso frente al indivision de Santa Fe y estaba viendo aquí la efectividad de Duque ya llegó a cinco goles en este campeonato ya lleva 18 en el año 76 en la historia Atlético Nacional y está detrás de la marca que tenía Palavecino no diga eso hermano Palavecino tiene 84 va por la marca que tiene Palavecino eso no vale aquí no diga eso de todas maneras si se puede decir porque de todas maneras se efecta que le marca goles a los equipos chicos pues hombre a veces es más complicado marcarle goles a los equipos chicos porque meten cuatro o ocho seis defensas centrales que a los equipos grandes eso es increíble muy bien muy bien por el Yeyedu que de todas maneras sigue siendo goleador Luciano está exigiendo el tapabocas el tapabocas de la voz ay aquí está el tapabocas ya duque no te para olas que tal es duque no te para olas ya siga siendo el ridículo lo cuestiona todos los partidos y sigue marcando gol siga siendo el ridículo un jugador que tiene todo un colectivo jugando para él y no pelea una sola pelota ve entonces como ha hecho tantos goles pero entonces yo no me voy a ocupar ahí pues que se va a ocupar si cada partido aquí está el tapabocas de duque y lo más berraco es que celebran gol hace lo cuestiones gol gol y marca gol duque es que tiene que marcar y antes de entrar candelo a la cancha le dio varilla y fue el que arregló el partido en el segundo tiempo para el nacional cuando lo dejan mano a mano con el portero está jodido pues está jodido todo un colectivo jugando para él y por eso yo decía no tiren tanto la pelota para arriba que arriba el centro delantero no corre ve como hizo el gol como fue que hizo un internato y no corre una cita no haga más el ridículo con duque no vea es que es que no haga más el ridículo con duque no no pues que ridículo voy a hacer yo con ese señor le das varilla a candelo también y marcó la diferencia el ridículo va a ser jugando fútbol todavía mira quien es el actual goleador del año bueno a ver le doy la palabra Juan Diego bueno independiente de lo que pase con duque o no que haga goles o no lo saca o que juegue mal o juegue bien este nacional deja entrever algo que es un equipo que con toda la cautela con la que arranca los partidos el estudio que hace el rival paulatinamente se va sobreponiendo a un ligero dominio que va comenzando a veces los rivales se ejercen sobre nacional pero mire lo dijo el técnico en la rueda de prensa ahogó mucho la salida por banda de nacional que es uno de los fuertes del equipo y que le correspondió buscar un fútbol interior como llegaron los dos goles por juego interior y un hombre fundamental en esas dos elaboraciones Álex Castro dos arrancones libre de marca y ahí se originaron las jugadas en el primer gol el rechazo del golero que lo toma Valdomero Perlaza inicia la jugada y él la termina en un gol y es dentro del colectivo que hace Atlético Nacional demuestra las variantes que no solamente se queda en un solo estilo de juego sino que también utiliza otro tipo de fútbol para resolver de acuerdo a lo que los rivales le planteen bien por ese triunfo del técnico Alejandro Restrepo nadie le va a quitar el mérito a Equidad sobre todo en el primer tiempo porque Equidad incomodó a Atlético Nacional incomodó a Nacional y claro yo siempre he pensado porque uno de los jugadores en su momento con mayor sensibilidad con el balón como Alexi García como técnico de fútbol es de los que expone una forma de jugar tan 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 aleve tan brusca muchas veces hasta con sus jugadores vea dando dando leña porque es que es más estoy de acuerdo con lo que dice el señor González de las pocas veces y es que Jarlán Barrera seguramente no lo utilizaron porque es el jugador blanco de los equipos muchas veces que lo quieren perseguir para la piernita fuerte eso sí cuando hay un sistema como el de equidad tan interesante en el terreno de juego a la hora de marcar debe surgir la capacidad futbolística y eso se vivió en Nacional eso sí los cambios del técnico la llegada de Perlaza que le da otro aire al medio campo el gol de Jefferson Duque que nadie se lo va a quitar y la llegada de Candelo fue importantísimo Candelo estuvo paseando con Perlaza en la selección porque Pocón Pocón o no le dan oportunidad pero en Nacional llegaron a marcar diferencia Perlaza y el señor Candelo en el segundo tiempo sí hoy llegaron los hombres de visera venían de turistas porque los llevó reinando ruedas a pasear se llevó a Candelo y a Perlaza de turistas con visera eso sí pasearon muy bueno llegaron bronceaditos buenos viáticos en fin pero hoy sí vienen a jugar fútbol y demostraron de qué están hechos al final del juego los hinchas de corazón del Atlético Nacional hablaron al final del partido del triunfo de Nacional con Don Elkin la voz ha ganado Atlético Nacional a equidad y estos hinchas de corazón verdolagas que copan cualquier estadio están felices de la moña y estas tres mamacitas le ganó el verdolaga a equidad o cero le gustó el partido me encantó me fascinó y usted qué dice no me encantó y pues soy tan fanática de él que vengo desde Pitalito a Huila a ver el partido y no me trajiste a Chiras no pues sabía que lo iba a encontrar pero la próxima a la próxima usted qué dice no maravilloso vamos felices dichosas oiga pero vinieron solas le presenté un amigo él les puede ir acompañando clasifica o no claro que sí le gustó el partido sí la voz muy rico jugó muy bueno Nacional la voz felicitaciones le dedico este triunfo a mi hija Marcela que está cumpliendo años hoy que le dedico este triunfo con todo cariño pero ponete el tapabocas qué bien venga para acá usted qué hombre muy bien mío le gustó el partido el segundo tiempo excelente mío así es que tiene coca Nacional contra Santa Fe y usted con quién vino con mi esposa mirada sí hace cuánto dos años todavía en luna de miel sí todavía un besito un besito uy vea Ave María usted le gustó el verde sí mucho quién es más pintado que o su esposo mi esposo claro un saludo para Lucio un saludo para Lucio a ver usted qué dice joven feliz nos quitamos la espinita aquella espinita de semestre pasado felices felices con este equipo tenemos nómina y con quién vino con mi hijo oiga igualito usted mi hijo que más pero inteligente como la mamá ay 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 le gustó el partido sí claro a ver usted qué dice joven usted ya lo entrevisté aquí o hermano cómo está no hombre yo no no hermano oiga usted vino así para que no lo reconozca claro hermano escondido le gustó su Nacional como me encantó soy muy bueno ¿por qué? muchas variantes buenas sí bueno bueno claro que se sufrió el primer tiempo sí se sufrió pero salimos adelante y esta familia tan bonita joven cómo me le va muy bien muy bien el kit con quién vino con él y ella y el niño ah qué bien quién le hace esas trencitas tan bonitas yo yo sola sí como la chile ah no no tampoco tampoco nacional que muy bien usted le gustó Nacional sí usted como se llama Juan Andrés y usted como se llama Bayron excelente partido excelente señoras y señores venga para acá joven venga acérquense aquí estos hechas de corazón de Atlético Nacional a ver viene Cartagena señor Cartagena señor sí señor uy Dorlampadón usted no es Dorlampadón no señor no usted es Dorlampadón ojalá fuera vamos a cantarle señoras y señores termino aquí con Memín usted sí es Memín con Rafa Golinares siga usted bueno felices los hinchas del Atlético Nacional como decía Candanosa el que gana es el que goza Nacional está ganando ahora pero viene el próximo Escalón Luciano y es revertir el resultado este miércoles frente al Santa Fe ¿cómo la ven? yo no voy a decir que eso es fácil pero esos retos ya los ha tenido Atlético Nacional y muy seguidos el último fue con Libertad de Paraguay venía el equipo de ser derrotado por Libertad Libertad tempranito le mete otro gol más ya parecía que toda la estantería se caía y todos sabemos qué pasó en la Copa Suramericana no fue la Libertadores en la Copa Libertadores fue la Libertadores se remontó el marcador y Nacional siguió aunque después hizo el papelón de su vida fe confianza y eso sí ya sabe el técnico ya saben los jugadores que ya como decía mi difunta mamita olieron el tocino presión alta así es que lo llaman ustedes los tácticos presión alta ahoguen a Nacional presión alta eso hizo Santa Fe le ganó tienen tienen no deben me imagino que lo harán de estudiar cómo salir de la presión alta deben estudiar eso porque Santa Fe va a hacer lo mismito que hizo allá en Bogotá lo mismito que hoy trató de hacer equidad van a hacer exactamente lo mismo me imagino que Nacional deberá estar pensando en cómo salir de esa presión alta para evitar contratiempos como el que tenemos encima a raíz del juego en Bogotá y seguro que sí lo está analizando eso Alejandro Recer porque entre otras cosas ha recibido una muy buena noticia este fin de semana va a poder dirigir torneos internacionales recibió este fin de semana la licencia pro por parte de la Federación Colombiana de Fútbol lo que lo habilita para estar en torneos internacionales de la Comebol y esa táctica esa contratáctica cómo tocar de una rapidito hacer cambios de frentes para evitar la presión estoy de acuerdo que le van a ir a hacer Santa Fe como la hizo en la capital de la República don Juan Diego mire yo creo que el compromiso que tiene Atlético Nacional y más que todo con el en esta Copa Colombia es de pronto olvidar el partido en Bogotá y retomar la memoria con lo que ha hecho en la liga y armar un compromiso donde lo tiene todo para remontar marcador y alzarse con la clasificación al siguiente momento de la Copa Colombia creo que por ahí le puede dar esa satisfacción a los hinchas para rubricar la gran campaña que hace el técnico y el equipo Atlético Nacional pues ojalá el técnico de Nacional no haya escuchado y visto el último comentario porque Nacional no puede olvidar lo que pasó en la capital de la República si en la capital de la República precisamente durante el semestre fue el partido que perdió no había perdido ese es el partido que más hay que analizar señor Restrepo de cómo Santa Fe le gana a Atlético Nacional lo que a otros compañeros advirtieron aquí y es el tema de la forma como presionó el rival punto número dos Alejandro Restrepo viene durante el campeonato yo diría cambiando una imagen que había tenido Nacional negativa le ganó el Tolima ha superado algunos equipos pequeños que habían generado problema cuando ha enfrentado a Nacional aquí está otra situación que usted puede revertir señor técnico de Atlético Nacional eso sí sigo insistiendo el acompañamiento del hincha es otra cosa con estadio con hinchas del equipo Atlético Nacional y señores es que hay una diferencia enorme dentro de la nómina de Nacional a la de Independiente Santa Fe se debe ganar y se tiene con que ganar bueno así que esperamos el partido de miércoles y ojalá si se le dé apertura para que va el Atanasio Hidardo tenga más capacidad de hinchas para apoyar al equipo Atlético Nacional en este partido de frente al Santa Fe ¿cómo? todo el que puede ir tiene que ir no debe tiene que ir más que nunca el equipo necesita su número 12 que es su mejor jugador el que juega en la tribuna más que nunca lo necesita para este compromiso del próximo miércoles para el día de hoy habilitaron 17 mil 500 entradas y es lo que se ha habilitado en los últimos partidos pero una recomendación para la gente de Nacional y de Medellín ya es hora de vender la boletería física están dejando de ganar plata señores hay gente que se devuelve porque no saben cómo comprar una boleta por internet hoy me tocó ver antes del partido que estuvimos antes del partido hablando con la gente muchos y sobre todo personas como Luciano que no conocen y son ignorantes en el tema de la internet entonces no son no tienen la capacidad de comprar una boleta por internet véndanla ya en forma física y el alcoholcito al lado y le echan a la boleta porque están dejando de ganar plata y nuestro alcalde el doctor Daniel Quintero ojalá pues que habrá más espacio para este partido yo creo que a la par como está Bogotá en Barranquilla habilitaron 25 mil 25 mil en Barranquilla además a usted le gusta ¿sabe quién debe estar el miércoles en primera fila el alcalde que es hincha de nacional si fue a Barranquilla no va a estar acá al alcalde denle la mano aquí a los equipos de Antioquia bueno llegamos a la pregunta de todos unidos por Antioquia y la pregunta es ¿cuál es el ente que rige los deportes aquí en la gobernación de Antioquia? ¿cuál es la entidad que maneja el deporte en la gobernación de Antioquia? la respuesta la tiene el gobernador encargado el doctor Luis Fernando Luis Fernando Suárez doctor Luis Fernando buenas noches y ¿cuál es la respuesta? ¿qué tal Rafa Gol? la entidad que apoya el deporte en Antioquia es Indeportes Antioquia él es el gobernador encargado del departamento de Antioquia don Luis Fernando Suárez porque se recibieron estos deportistas estos que tienen corazón antioqueño como usted y yo en los olímpicos y paralímpicos qué alegría uno ver estos deportistas y el acompañamiento de ustedes qué orgullo tan grande qué alegría estos deportistas que son unos valientes que han demostrado que con disciplina convicción sacrificio esfuerzo pueden ponérselos la bandera de Antioquia y de Colombia en alto todo nuestro orgullo nuestra admiración y por eso este acto de saludo y de reconocimiento a estos deportistas y obviamente nos compromete a apoyar con más recursos y con mayor decisión el deporte en toda Antioquia gobernador usted se le mediría un debate con el grupo de Rafa Gol porque nosotros debatimos de Nacional y Medellín claro hay que debatir eso sí con respeto absolutamente de acuerdo yo creo que bienvenido el debate con argumentos con altura con respeto total sintonía con el diálogo que venimos promoviendo en Antioquia en el marco de la Agenda 2040 claro que sí usted es verde pero apoya al rojo totalmente finalmente cuando gana Antioquia ganamos todos mi esposa es hincha del DIM yo soy hincha del verde y son más las cosas que nos unen que las que nos distancian y hace unos días tuve el honor de acompañar a un tío Alberto Suárez en un homenaje que le hizo el Independiente Medellín un tío de 97 años de edad está entero uno de los hinchas más longevos del Medellín que mejor dicho tiene el Medellín en el corazón y que lo disfruta siempre que Dios lo bendiga igualmente muchas gracias señoras y señores esta sección se llama todos unidos por Antioquia Rafa bueno doctor Luis Fernando Suárez nuestro gobernador vea me gustó me gustó que dice mi esposa es hincha del Medellín es hincha del nacional y son más las cosas que los unen que los separan ¿entendió señor González? señor Gustavo no si entendí parece que no pero que bueno que bueno doctor Luis Fernández además una cosa que me gusta del doctor Luis Fernando Suárez y en todos los discursos y en todos los eventos que he estado donde él está es que uno muy humilde como reconoce y siempre ahora en el jardín botánico que fue el día de ayer estaba diciendo bueno esperamos que próximamente vuelva el gobernador el doctor Aníbal Gaviria y estamos orando por el doctor Aníbal que bueno lo felicito doctor Luis Fernando por ese corazón humilde sincero que tiene usted y claro todos hacemos votos y oramos por el doctor Aníbal Gaviria a ver para el cierre para el cierre ya para el cierre ya Luciano regáleme un número del 1 al 192 los puntos que nos tienen en la cima con C del fútbol colombiano 25 el número 25 corresponde a la señora Alba Vélez en el municipio de Envigado tres personas ven en el programa dos hombres una mujer y la respuesta dice Indeportes Antioquia perfectamente bien contestado don Augusto número 99 don Rafa el número 99 para un tocayo suyo Pedro Sepulveda del barrio Guadalajara cuatro personas ven en el programa dos hombres dos mujeres y la respuesta es Indeportes Antioquia perfectamente bien respondido don dame a ver el 165 el ciento que 165 bueno corresponde al Santiago Daniel Gómez vive en el barrio El Poblado cuatro personas ven en el programa dos hombres dos mujeres y la respuesta es Indeportes Antioquia correcto un número más el uno el número uno corresponde a un tocayo suyo este si es Elkin se llama Elkin Sepulveda y vive en el barrio La Floresta allá están viendo el programa cinco personas dos hombres tres mujeres y la respuesta dice Indeportes Antioquia correcto entonces ahí ya está tiene alguna pregunta rápida por ahí en el chalabo sí le preguntan a don Luciano González en ese tridente ofensivo de Nacional quienes deben estar ya que está Dorland ya que Guzmán viene jugando bien y que cuando se recupere el rifle Harlan y compañía Harlan Dorland y el rifle muy bien le preguntan soy Escarlata a don Augusto usted está de acuerdo con lo que dijo la boque independiente Medellín está adoleciendo de una buena administración y por eso lleva semestre sin clasificar a los ocho sí 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 porque se han escogido técnicos que no son ahí está la parte administrativa también don 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 Juan Diego arroyave muñoz el hombre veloz le preguntan los internautas Juan Diego usted cree que en Vigado va a ser algo en este torneo colombiano solamente llegar a los ocho es un equipo que es una cantera que forma jugadores para venderlos y es de lo que susciste y han llevado un técnico muy idóneo para este tipo de trabajo por eso formativo como Alberto Suárez y ellos protagonizan ojalá se mantengan listo vamos a despedir con vitrinazos tengo vitrinazo aquí para Álvaro Tomás Márquez un abrazo para Tomás Márquez igual que al doctor Jorge Enrique Vanegas que es nuestro comentarista que nos acompaña esperamos tenerlo que nos acompañe un domingo acá en el set doctor Jorge Enrique Vanegas lo mismo para Álvaro Tangarife un abrazo para Fredemiro Núñez en Bogotá don Fredemiro Núñez un abrazo igual para doña Ana en Bogotá para Ruth para Roberto para Víctor para Jonathan y Viviana en fin Aurora y Favela un abrazo en la capital de la República Luciano para don Álvaro Areisa lo intervinieron quirúrgicamente y por fortuna le ha ido muy bien en su operación y para don Guillermo Yepes en el centro de Medellín para Diego Erazo el jugador del Medellín que posiblemente sea para el Medio Oriente por eso no jugó en la ciudad contra Jaguares bueno para Simón y Argiro López para John Piedraíta para el doctor Misalca David para Jorge Ochoa Carlos Mario Urquijo Rubén Barrientos y La Sombra Durán para Álvaro Maya Guillermo Guerra y Hernán Gutiérrez que siempre ven el de Superdebate no se piden en el programa cada ocho días y para el hijo del Siboney Don Eliabel Angulo García que le manda un saludo muy especial a don Luciano González Sequea dice su hermano Medio allá en el barrio Buenos Aires para Jorge Restrepo el secretario del Consejo de Medellín hincha de Atlético Nacional Don Raúl Giraldo el máximo accionista del equipo deportivo independiente Medellín también en sintonía para Andrés Moreno en el municipio de Bello un saludo muy cordial para el Edil Carlos Tapasco en sintonía Don Leonardo Chica en sintonía Bueno se nos acabó el tiempo a todos ustedes muchas gracias recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me haces vivir confiante un beso y un abrazo para la hermosa Bello Dios les bendiga a todos permiso